Boca creo que ha variado poco, por ahí ha tenido necesidad de cambiar algunos jugadores que sí de características son diferentes, sobre todo lo que respecta a los laterales, pero bueno, Boca no ha modificado, ni creo que vaya a modificar la mentalidad y también la necesidad, al igual que nosotros, de tener que ganar el partido. Nosotros estamos muy bien, estamos con la confianza de creer que podemos ganar, no nos creemos superiores bajo ningún punto de vista a Boca y tampoco creo que nosotros tengamos más obligaciones que Boca que ganar. De acuerdo a cómo se den los resultados, nosotros vamos a ver si quedamos más cerca, si seguimos en la misma ventaja, si de acuerdo al partido del viernes, la cantidad de puntos que saca Newell, si saca puntos en Santa Fe, que tiene también un partido muy complicado, y de acuerdo a eso se va viendo las chances que tenemos todos. Lo que está claro es que quedan menos partidos y cuando te llevan ventaja hay que intentar mínimo ir descontando para llegar con posibilidades. Estamos en la situación que pretendíamos estar, me parece yo que hicimos méritos para tener algún punto más, pero la realidad es que estamos al 4 punto del puntero y que tenemos que descontar esa cantidad. Se vio nuestra intención de pasar en la Copa Sudamericana, que llegamos a la final de la Copa Argentina y que no hicimos un buen partido y por el cual no pudimos tener un buen resultado, todo lo contrario, fuimos superados por el rival. Y ahora estamos en el campeonato, ahí en el lote de equipos que está con posibilidades. Nosotros no vamos a modificar, creo que si hay alguna cosa de la que presumo desde que estoy dirigiendo este club es que todo el mundo reconoce nuestra forma de jugar y es lo que más tranquilidad me da. Lógicamente que hay que corregir errores y que hay que cubrir algunas falencias o inconvenientes que hemos tenido, pero lo que respecta a la mentalidad y a la vocación que vamos a tener de ganar el partido no vamos a modificar absolutamente nada en ese aspecto.